Géminis pues Venus aún sigue retrógrado en Géminis y en conjunción al Sol pero esta semana el Sol hace la conjunción con lo que llamamos el nódulo norte de la luna que es el futuro de modo que se acerca un futuro más luminoso, con más gusto, con más alegría y Venus los va a favorecer primero en un cambio como de personalidad de ustedes mismos que eso no le queda difícil a Géminis porque Géminis es el payasito, el bufón, el juglar el que se disfraza de cualquier cosa con lograr para lograr lo que quiera pues bueno, esa adaptabilidad que usted tiene ahora con Venus ahí también los puede llevar a matricularse en cualquier clase de estudios o graduarse de los que estén haciendo para eso sirve esta etapa y recuerden que el futuro va a estar en cáncer todavía como digo, el futuro va a estar en Géminis todavía como hasta el enero del 2022 de modo que láncense ustedes que son arriesgados con esa mente abierta que tienen vayan a buscar otros horizontes Mercurio se está metiendo poquito a poco en cáncer y por lo tanto en esa parte del sistema solar que está vacía pues eso es bueno tenerlo en la cuenta porque Mercurio rige ideas ¿cuáles son las ideas que tienen ustedes ahora? ¿qué se les está viniendo? y no tanto lo que piensen sino lo que sientan porque si Mercurio dice yo pienso y cáncer dice yo siento pues yo pienso que lo que siento lo puedo hacer realidad o yo pienso que lo que siento me va a quedar mal no sé, tienen que definirlo eso depende de cada carta astral de la carta de cada uno por lo pronto Mercurio no le gusta estar encerrado de modo que salgan de esas emociones dañinas o que los demás tienen con ustedes o que ustedes comparten con los demás recuerden que en cáncer rige el cordón umbilical y ese cordón umbilical o nos ahorca o nos nutre ¿de qué se estarán ustedes ahora nutriendo? mentalmente hablando piénsenlo y siéntanlo y toda su vida profesional y lo que tenga que ver con temas de atender a otras personas así sean niñerías o hogares geriátricos u hoteles o en su propia casa qué sé yo vuelve a arrancar de modo que ya vuelvo he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted ¿en qué etapa irá en ese proceso? llámeme por Skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí así conversando en privado hola hola ¿qué tal? los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de ¿qué es el Dharma? ¿cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida? ¿cómo volverlos dharmas? el 21 de junio los espero ¿cómo ver en nuestra carta astral? ¿cómo ver en nuestra carta astral? ¿cómo ver en nuestra carta astral? ¿cómo ver en nuestra carta astral?